Corriendo, corriendo, que llega la pecosa y junto a la pecosa llega obviamente nuestro queridísimo compañero Dani Kendambu, que nos trae sin duda la actualidad deportiva nacional e internacional. Kendambu, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros muy bien, calientes, calientes ya. Bueno, yo también me tuve que poner una chaqueta porque con tanta belleza y con tanto hablar de moda y diseñadores, al final intenté ponerle un poquito. Después desfilas para nosotros, ¿eh? Bueno, Onika creo que lo va a hacer mejor que yo. Bueno, pues vamos a arrancar. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Arranca esto. Bueno, jueves, claro, jueves de Información Deportiva Nacional e Internacional y hoy hablaremos de los Juegos Africanos. También hablaremos del partido entre España y Brasil que dejó a un niño como figura de este gran partido. Y también hablaremos en memoria del deporte de, bueno, imagínate a Oximén jugando en esta época sin zapatos. Pues bueno, yo te voy a contar quién lo hizo y en su época. Pero todo esto te lo contaré cuando le demos paso a la sesión deportiva. Bueno, sí, con Dani Kendambo empezamos los deportes. Estaremos hablando todo el rato y vuelvo y digo, cuando Rosmila dice turismo, todos estamos dentro, incluso los periodistas. Bueno, el que no ha estado de turismo es Yamil Yamal porque se tomó... Sí, claro. Fue el que prácticamente fue figura dentro de un partido que era propio de una gran final. Así que vamos a ver el reportaje que le hemos organizado a Yamil Yamal. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Cuentan las sagradas escrituras que por estas épocas celebramos el nacimiento de un niño que vino a salvar el mundo. Y vamos a hablar de memoria del deporte porque hubo una selección en 1949 que se jugó algunos partidos a nivel internacional. Nada más y nada menos que como Shakira con los pies descalzos. La selección de Nigeria visitó por primera vez Europa en 1949. Concretamente en el Reino Unido. Una gira de partidos amistosos contra clubes amateur para poner a prueba su fútbol de pies descalzos. Entrega y por encima de todo pasión. Una bella historia de fútbol. Así que pues de mi parte ha sido todo en Deportales Espera hasta el próximo lunes. Y los dejo para que sigan disfrutando de las bellezas. De buenas días, Guinea. Dani, muy buen trabajo el que has hecho y el que estás haciendo con los U's. Pero bueno, esto lo hemos entendido los que hemos jugado descalzos.